¡Arce! ¡Gol! ¡Avención Arce! ¡Apareció el goleador! ¡Instratable el 9! ¡Avención para Arce! ¡Gol! ¡En el mercado real levanta a centro Arce! Hola, soy Alex Arce. Quería enviar un saludo a toda la hinchada del Rey de Copas. Decirle que estoy muy ansioso, muy contento por llegar al club. Por ayudarle al club a seguir con la senda de victorias. Así que les envío un fuerte abrazo. Y nos estamos viendo. Ojalá que podamos gritar muchos goles juntos y arriba a la liga. Da la sensación de que el hincha de Liga Deportiva Universitaria tiene la imperiosa necesidad de abonarse para este año 2024. ¿Quién es Alex Arce? Seguramente un fichaje que el Mundo Liga lo estaba esperando. Un delantero que a nivel de goles ha forjado una carrera deportiva en Franco Ascenso. El paraguayo de 28 años de edad con un 87 de estatura que nació en el año 1995. Viene de jugar este último día jueves en el partido de su equipo independiente Rivadavia. De hecho, ha jugado en este año de las cinco fechas ya cuatro partidos. Y ahora mismo te muestro el gol que le anotó un viejo conocido del fútbol ecuatoriano que es Hernán Galíndez en el triunfo de Rivadavia ante el conjunto de Huracán. Además de este año ya le anotó un gol a Gimnasia de la Plata. Pero el 2023 de Alex Arce fue sencillamente exorbitante. Arce marcó 28 goles en 34 partidos. Esto quiere decir que con sus goles independiente Rivadavia logró el tan anhelado ascenso a la primera división del fútbol argentino. Mientras tanto, que en el 2022 en el esportivo ameliano en 18 partidos jugados marcó 7 goles. Es decir, en estos dos años ha marcado 35 tantos. Es una carta de gol casi casi que garantizada. Alex Arce firmaría contrato al llegar al país con el elenco Azucena. Fue inscrito en la nómina de Buena Fe y de ser oficializado podría ser parte de la tan esperada recopa frente a un viejo conocido como lo es el Fluminense. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Fue más o menos 20 días, se ha dado un poco para más, pero bueno, por suerte, nada, pudimos acelerarlo un poco. En el amistoso pasado con Independiente hice 80 y la verdad que dentro de todo bien, entonces yo creo que estoy bien a disposición para lo que viene. Y en cuanto al tema también de la Recopa, Paco, que no vienen con esa irregularidad, Fluminense viene jugando más de 10 partidos, ¿esto va a haber mal o no para ustedes? Mira, si uno se pone a pensar en eso, yo creo que deja de lado el hambre, las ganas de conseguir gloria. Porque si vos me preguntás, eso es una excusa, o sea, está bien, puede ser verdad, pero después en la cancha son 11 contra 11 y hay hambre. Yo creo que el equipo que más hambre tenga en dos partidos es una estrella más. Tremendo la fiesta que se bebió también en la presentación, ¿qué se sacó el Ereja? Sí, la verdad que fue muy linda esta noche, muy lindo el espectáculo que armó el club. Y además la gente como un animal es bonito y nos ayuda y nos da un club para animarnos para lo que viene ahora en adelante. ¿Qué opinas del rival del día jueves, Fluminense? Un rival fuerte, un rival que tiene mucha experiencia, pero nosotros también tenemos un equipo bueno que está armando y vamos con todo. Nuevamente llama a soñar este año. Sí, 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 llama. Tenemos ahorita ya la vuelta a la Recopa, también estamos, nos vamos a jugar al Libertador y el torneo nacional. Entonces estamos enfocados en eso y con poder, estamos soñando con poder repetir lo que hicimos el año pasado. ¿Qué le ha parecido a los nuevos jugadores de liga? Es importante con Michael Estrada, con la contratación de Alex Arce, ¿no? Allí en la delantera. Es lindo, es lindo que vayan llegando más delanteros para que nos exijamos cada día más, para que el club vaya creciendo más, para que el equipo vaya creciendo más. Buenas noches, ¿qué tal? Sí, muy contento por el seguimiento, por llegar acá y sumarme a este gran club. La verdad que estoy muy contento por sumar minutos y ya preparándonos para lo que se viene, que es un partido importante. Una cancha que ya lo conoce usted, Michael, que ha jugado las eliminatorias, una cancha que ya lo sabe, ahora representando a liga. Pues sí, una cancha difícil de jugar, sí, pero ya, como saben, ya la conozco, ya sabe cómo es y todo. Así que esperemos que todo marche bien, que es lo que queremos todos y así que espero que la linchada que nos apoye para que cosas adelante. ¿Cuál parte física, cómo está? Viene entrenando con su club allá en Bulgaria, ahora con liga, está al 100%, tiene memoria de altura. Pues sí, todo normal, venía entrenando normal con el equipo donde estaba, así que hemos terminado la temporada física, así que creo que no me va a tocar mucho, adaptar más rápido a lo que quiere el técnico. ¿Qué le animó a volver al Ecuador, Michael? ¿Qué le animó a venir acá al Ecuador nuevamente a jugar un equipo ecuatoriano? La opción que tenía un equipo grande, no es liga, entonces no lo dudé, cuando llegué a un liga no lo dudé por lo que representa la liga en nuestro país, ¿no? ¿Qué le pareció la fiesta, la presentación, todo lo que se vio el día de hoy, Michael? Todo muy lindo, todo muy lindo, la verdad que me gustó mucho, así que esperar todo así de la mejor manera y que me deseo de ir a todo el grupo y a todo lo que pueda más parte de la liga. ¿Qué viene la Copa, Michael? ¿Qué decir de Fluminense? Pues es un partido muy complicado, así que hay que prepararnos para eso porque la verdad que va a estar muy muy complicado, lo que necesitamos es prepararnos, estar mentalizados y que le hinchamos apoyo como sea. Liga de Quito, comandado por un doblete de Jairón Charcopa en el segundo tiempo, se impuso por 2-0 a Universidad Católica, este sábado en amistoso disputado en el Estadio Rodrigo Paz Delgado en la tradicional Noche Blanca. Tras el show con la presentación de la plantilla que disputará la temporada 2024, en un escenario con gran respaldo de la afición, el elenco Albo tuvo efectividad en el complemento para vencer al trencito azul. Charcopa, uno de los 10 jugadores que ingresó de entrada en la segunda etapa, abrió el marcador a los 47 minutos y amplió la diferencia a los 55. Dos golpes casi consecutivos del canterano del elenco Azucena que dejaron sin mayor reacción al conjunto visitante. Liga de Quito gana confianza para encarar los duelos ante Fluminense en la Recopa Sudamericana. La ida será el jueves 22 de febrero en Quito y la revancha el próximo jueves 29 en Río de Janeiro. Luego del acuerdo que se había anunciado alcanzó Liga de Quito con el delantero paraguayo Alex Arce, este sábado y antes de la realización de la Noche Blanca, se hizo la presentación oficial de quien se espera sea su nuevo grito de gol para la temporada 2024. En las redes sociales de Liga de Quito, se dio a conocer a la que se considera la sorpresa de la Noche Blanca, es el delantero paraguayo, por quien los albos alcanzaron el acuerdo al adquirir el 100% de sus derechos deportivos. Gracias por ver el video.